¡Ey! Muy buenas gente, ¿qué pasa? Bueno, vamos a por ello. German te espera, al pie del gran árbol. Prosigue, querido cazador. Querido cazador, siempre. Adiós, querido cazador. Encuentra tu valía en el mundo de la vigilia. Bien. Estoy en la partida en G+. No sé si voy a poder con German. He podido controlar los bases para llegar hasta aquí. Supongo que sí. A lo mejor me cuesta un poco más, pero bueno. Y luego el siguiente boss nunca lo he tocado, pero bueno, a ver cómo sale. ¡Esperemos que haya suerte! Venga. Cazador, lo has hecho bien. La noche está a punto de llegar a su fin. Ahora tendré piedad contigo. Morirás, olvidarás el sueño y te despertarás bajo el sol de la mañana. Serás libre de este horrible sueño del cazador. Entregar tu vida, no. Rehusar. ¡Ay! No, espérate, espérate, espérate. Se me olvidaba. Se me olvidaba lo importante. ¡Uf! Un poco más y la cago, eh. Un poco más y la cago. Usar. ¡Ay, ay, 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 ay! Y con este hacemos el tercero, ¿no? Sí, tenía los cuatro. Vale. Pues venga. Cazador, amor las llaves. Ya sabéis que para ver este final tenéis que conseguir los tres cordones umbilicales, que ya lo hemos visto en la guía, cómo se conseguía. Y en vez de entregar tu vida, le damos a rehusar. Lucharemos contra German y luego contra el otro boss. Así que bueno, si veis algunos cortes es porque, bueno, veréis si muero aquí. ¡Oh, vaya! Y pondréis el siguiente vídeo con la partida buena. ¿Qué te pasa? ¿La cacería? ¿La sangre? ¿O el sueño horrible? A ver cómo se porta en la partida plus este señor. Bueno, da igual. Al final, al ayudante del cazador siempre le toca solucionar todos los jaleos. Al ayudante del cazador. Quedaros con esa frase porque es importantísima, ¿eh? Esta noche, German se une a la cacería. Pues venga, ánimo. Vamos a ver. Sigue dando duro y le quito poco. Interesante. Muy interesante. Cuesta algo más, ¿eh? Cuesta algo más. ¿Qué me da ahora tres golpes? Me había contado dos. Dos. Tres. Qué cabrón, ahora no, ¿eh? Joder, macho. Claro, cuando me haces el quiebro es cuando me haces el tercer golpe. Chiquitín. Qué buena eres. Pues todo ha costado un montón, ¿eh? No quiero ni pensar el otro. No. Tranquilo, manjete. Coño, si te estoy esquivando, tío. Tengo todo el brío. Eh, ahí tienes que haber hecho el ataque. Qué cabrón, lo haces cuando estoy detrás. He empezado con la pistolita de los huevecitos. Ay. Vale. Ay. Ah, sí. No me haces daño. Un poco soba, pero bueno. Hay que... No sé, matarlo más fácil, la verdad. Joder, macho. Mira, a ver si me da. Él tiene que tener la agilidad de 50.000, tío. Anda ya, tío, macho. Esta cosa. No, 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 no. Creo que ya te he pillado la técnica. A ver ahora. No, 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 no. venga, ataca ostias a ver si te alcanza, ¿no, cabrón? ostias 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 ¡Hostias! Rápido, ¿eh? 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 ¡Suscríbete! 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 NG+, entonces el German este bueno, ya habéis visto que el primer intento casi lo mato, pero bueno siempre la confianza, lo que me pasa cuando le veo tan poca vida, pues ya empiezo a llenarme y a jugármelo de hecho, cuando está jugando cooperativo también me pasa igual, me he llenado y me llevo unos cuantos palos, como veis, hemos entrado directamente al boss este que hemos matado este presencia lunar, hemos entrado creo que con 4 o 5 potis viales de sangre no lo sé, luego lo veré en el vídeo, pero pero lo que mola es que está a punto de matarlo encima también lo que pasa es que bueno me ha endeñado mucho y bueno conclusión habéis visto que he mandado que he llamado a un cooperativo pero bueno, no ha hecho nada es facilísimo, es que no hace falta ni invocar a nadie con Heimann W o la hacha la imbuí en fuego y madre mía, ya habéis visto el destrozo que he hecho es que no he tenido que hacer ni nada y encima le he buscado un crítico si os habéis dado cuenta he podido hacerle un crítico en la cara y eso la ha destrozado la baja la vida un montón y bueno, ahí se ha quedado así que en fin chicos ahora sí que este es el final aunque ya en capítulo 40 puse el final pero bueno ya os dije que quería sacar el otro final que era este, el tercero y también un capítulo extra he sacado que no sé si lo pondré después de este o antes poniendo las cosas más significativas que se me pasaron a la hora de hacer el play y bueno en la partida en eje plus ayudándome para tirar de los logros a ver lo que necesitaba para conseguir los logros el platino pues entonces me salió eso donde tenía que ir y donde tenía que se consiguen las cosas y tal y bueno pues lo más significativo lo que hice un vídeo y ya está también lo subiré y pondré capítulo extra y este bueno este pondré extra también como tercer final y ya está ya que el 40 terminaba pero bueno quedaban cosas todavía y en fin después el final pero bueno final de la aventura de alguna manera pero todavía quedaban estas dos cosas luego tengo dos o tres listas de reproducción o cuatro una Pomeru la de Lora Loren o Lora no recuerdo cómo se llama y quién es el otro y creo que sí y entonces ah bueno también tenemos otro Kali que todavía no he empezado ni a tocarlo porque tiene profundidad 2 y lo veo fácil y ese será un Rush y bueno no creo que necesite mucho más estoy liado con con las mazmorras voy a seguir haciéndola voy a seguir subiendo no os preocupéis las mazmorras lo que pasa es que es que son casi interminables es que no 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 lo pillo no pillo la idea que han querido hacer ahí pero bueno hay mucho copiar y pegar de zona o sea que yo para mí que todas las mazmorras son iguales vista veis cuatro o cinco mazmorras ya son más iguales básicamente copia y pega te ponemos esta sala en vez de la izquierda a la derecha y una al centro y fuera no tiene más pero bueno la idea es muy buena la idea de la mazmorra me ha encantado es buenísima no voy a decir que no pero eso sí tenían que haber hecho muchísima menos cantidad y hacerlo más variado o simplemente haber hecho menos cantidad y ya está se hubiese quedado igual porque ahora tú empiezas a hacer más mazmorras empiezas a hacer más mazmorras más mazmorras más mazmorras y bueno de vez en cuando ve un boss nuevo y dice ah pues mira pues está guapo pues venga vamos a darle caña y luego otros que no que no que son los propios del juego como ya vimos a Migala ya vimos al emisario celestial es otro regalo bueno vimos un montón entonces bueno y encima para colmo en muchas de ellas se repiten o sea de la mazmorra tal te repetimos el boss tal como el perro guardián o el protector de los no sé qué en fin total que esa es la idea la idea es muy buena pero había que pulirla más o no tantas o si vamos a hacer muchas mazmorras vamos a darle más variedad no vamos a hacer siempre lo mismo que es lo que han hecho básicamente si en profanado cal y profanado no es que ahí han cambiado y tal reducido la vida al 50% y que y que eso no es eso no es eso es simplemente joderte y ya está no es más está bien otra vez lo mismo o sea que en fin eh el final este es el tercer final el final opcional el final secreto por llamar de alguna manera porque los otros dos sabemos hacerlo fácil pero este no este tenemos que saber que tenemos que consumir tres cordones umbilicales como yo he hecho que en poco más se me pasa y meto la pata porque entonces no ve y bueno entonces y tenemos que darle a rechazar que no queramos morir entonces pues ya eso luchamos con el yerma y luchamos con la presencia lunar que ha sido esta así que bueno chicos el juego me está encantando me está encantando pero por un tubo eh quiero hacer un tercer y un cuarto personaje uno con destreza y otro en arcano para pvp es brutal y ya veremos a ver si hago alguna otra serie aparte da más moda y en fin porque también quiero posiblemente quiero comprarme Dark Souls 2 este nuevo que ha salido con 60 fps 1080 que va para la play 4 y posiblemente empiece una serie con ese seguramente veremos lo que pasa en estos días me lo pensaré porque le tengo muchas ganas y claro tengo muy poco margen también para luego el The Witcher 3 que viene en camino y en fin ya veremos ya veréis las novedades así que bueno chicos ah ya habéis visto los nuevos cambios de pantalla eso es otra eso es otra que voy a hablar ya que estoy voy a aprovechar nada un minuto más me han metido un parche hoy que es jueves 23 de abril me han metido un parche que de hecho ya han quitado el craft creerás que solo ha sido un mal sueño no se si se oye bien han quitado el tema del farmeo de los ecos aquí en la clínica Josefka que ya había visto algún que otro vídeo que se venía aquí a farmear y tal entonces eso y que más que más han hecho ah los tiempos de carga de pantalla ja no noto nada no noto menos carga de pantalla o a lo mejor han quitado 2 o 3 segundos y bueno a lo mejor estoy exagerando pero no no noto nada yo no yo creo que está al mismo tiempo y se han quitado como mucho 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 han quitado 5 segundos no más y que han hecho simplemente han puesto ya habéis visto los objetos que lo pone en la descripción y ya está te ponen hasta 4 objetos por carga de pantalla o sea que es brutal es brutal la de ahora es muy corta porque hemos empezado pero si nos vamos del sueño del cazador a cualquier zona ahí es cuando hace el tiempo de carga como siempre largo así que bueno no sé supongo que esto habrá sido una medida provisional han dicho bueno en vez de que vean el nombre del juego que le ponemos los 4, 5 o 10 objetos más significativos y se los ponemos ahí plagados y bueno plagados pegados ahí en un libro y ahí está pero los tiempos de carga siguen siendo igual se han cargado el farmeo de los ecos y en fin pues ya está chicos bueno se han cargado creo que sí porque yo he ido a hacerlo para comprar unas pociones y tal porque me había quedado la anterior voz un poco más seco y nada que que a mí no me salía ahora y en fin pues nada ha sido un placer sobre todo muchas gracias por estar ahí por estar viéndome y nada más chicos muchas gracias y hasta luego chau 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 Gracias.